Bienvenidos a los resultados de Superastro del lunes 18 de abril del 2022. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 2 4 2 0 Signo Aries Astroluna Y el número ganador es 3 2 7 2 9 Signo Tauro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores de